¡Fuera, fuera! Buenas tardes. A ver, por favor, los vehículos con matrícula 2982 HSS Navarra 4008A3. ¡Fuera, fuera! ¡Lucha vuelta! ¡Lucha cero! ¡Lucha cero! ¡Lucha! ¡Lucha! ¿Eh? Está bien, José, va. ¡Lucha, Lucha, Lucha! ¡Lucha! ¡Esturdo, portero! ¡Esturdo! ¡Eh! ¡Eh, 10! ¡Lucha, lucha! ¡Pile! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Juanmi! ¡Venga, Juanmi! ¡Venga, venga! 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 ¡Enorme! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esa es la jugada! ¡Esa es la jugada! ¡Bien puesta! ¡Muy bien puesta! ¡Muy bien puesta! ¡Muy bien puesta! ¡Concómo! ¿Cu pointo? ¿Qué tiempo lleva? ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡LoУ! ¡Bien ganan! ¡Lo.' Gracias.